¡Claro que sí! ¡Buenas tardes! ¡Qué bonito verlos todos reunidos acá esta tarde! ¡Bienvenidos sean todos! ¡Y arriba a la República de Guatemala! ¡Eso! ¡Y también a los amigos del convite! Esta tarde Sonora Concepción, su grupo favorito, los saluda con mucho cariño. ¡Vamos a disfrutar esta tarde! ¡A ver, arránquense maestros! ¡A ver, arránquense maestros! ¡A ver, arránquense maestros! ¡A ver, arránquense! ¡A ver, arránquense maestros! 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 Hoy yo no te quiero olvidar, hoy yo no te puedo olvidar Y sigue la copia, 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 ¡Ah! ¡Hola, Tommy! ¡Canta bien la medicina! ¡Hola, Tommy! ¡Canta bien la medicina! ¡Eso! Llegando al amanecer, yo traigo la copia de mi tierra, yo mismo con pareja al baile, me pongo derechito a la cumbiaba. Llegando al amanecer, yo traigo la cumbia con mi hiela, voy con mi pareja al baile, me pongo derechito a la cumbiaba, y no pierdo la fuerza. ¡Hola, Tommy! ¡Canta bien la medicina! ¡Hola, Tommy! ¡Canta bien la medicina! ¡Hola, Tommy! ¡Canta bien la medicina! Llegando el amanecer, me traigo a la familia de mi tierra Voy con mi pareja al baile, me voy a un derechito a la floreada Llegando el amanecer, me traigo a la familia de mi tierra Voy con mi pareja al baile, me voy a un derechito a la floreada Me refiero a la floreada Voy con mi agua de mala, me llevo mi pareja Voy con mi agua de mala, me refiero a la floreada Voy con mi agua de mala, me llevo mi pareja Voy con mi agua de mala ¡Vale! ¡Oiga como suena! ¡Somora conmisión! ¡Van a ti! ¡Viva Guatemala! ¡Sigue la coña, sigue la coña! ¡A ver! ¡Vamos a premiar a los amigos del Comité! ¡Con fuertes aplausos, por favor! ¡Va a los amigos del Comité! ¡Con este esfuerzo! ¡Tan nadie bajo este gran calor! ¡Gracias! La coña que yo bailo es el ritmo de mi tierra Los besos que yo traigo ¡Están picándome!